... Respetar, entender y dialogar con la madre tierra es nuestro principio de comunicación Foro Nacional de Comunicación Indígena hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia Popayán, Cauca, Colombia del 26 al 30 de noviembre del 2012 Medios para los Pueblos Comunicación para la Diversidad Estamos insistiendo en muchas cosas que ya han salido no solo en estos tres espacios antes de llegar aquí sino en otros espacios que se han dado alrededor del país pero a nosotras y a nosotros en estos encuentros nos parece que pese a que se han dado esos espacios y han salido propuestas concretas han salido propuestas concretas pero en el término de medios de comunicación y no sé hasta dónde se ha avanzado en lo que yo pienso que por lo menos se está sembrando aquí y en los espacios de estos últimos dos años es pensarnos nuestra comunicación propia nuestra comunicación indígena apropiarnos de esto recuperar eso para ahí sí pensar cómo vamos a apropiar y utilizar a legislar estos medios apropiados de comunicación entonces es seguir sumando estas cosas que vienen saliendo pero nosotros como que profundizar más en nuestra comunicación para qué comunicamos desde dónde comunicamos cómo comunicamos como indígenas para tejernos con otros pueblos y procesos y luego sí esos medios que vienen de afuera que tienen un fin pero que nosotros los transformamos y los apropiamos como sí desde nuestra espiritualidad desde nuestra cosmovisión y desde nuestros principios políticos organizativos ahí sí los vamos a utilizar entonces me parece que vamos sumando vamos tejiendo y en ese camino insistimos el caminar de la comunicación en el territorio y para qué es este tema no solamente para hablar de qué hacemos en radio qué hacemos en internet qué hacemos en impresos qué queremos cuando escribimos sino la comunicación en el territorio cuál será que un guardia indígena no hace comunicación será que una mujer en su alrededor de su fogón no hace comunicación será que las mayoras y los mayores en ese diálogo alrededor del fogón no hacen comunicación será que los jóvenes con sus diferentes congresos y sus diferentes iniciativas en el territorio no hacen comunicación entonces por eso insistimos y vamos a seguir insistiendo en la comunicación desde el territorio para defender la vida y el territorio y tiene que ser que todos nosotros y nosotras como actores sociales y políticos desde nuestro territorio somos los que estamos en la práctica haciendo la comunicación entonces este panel es para eso para darle la palabra no se le puede dar a todos pero hemos por lo menos seleccionado unos cinco ámbitos para que esas personas que tejen ese caminar desde el territorio nos compartan la experiencia acá compañero albeiro 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 el nos va a hablar sobre la comunicación desde el territorio desde su papel fundamental como guardia indígena como que hueteiza como defensor de la madre tierra igual que cada uno y cada uno de los que estamos aquí muchas gracias 15 buenos días de parte de la madre tierra reciben un cordial saludo el padre sol el abuelito juego la lunita las estrellas todo el espacio bueno el tema que compete a la guardia indígena relacionado con el tema de comunicación observamos y es necesario tener en cuenta que cuando se habla de comunicación ya lo hemos expresado es bastante amplio desde el ámbito cosmogónico de cada pueblo desde la guardia indígena las prácticas que se han venido realizando tienen mucho que ver desde ese punto de vista de la comunicación propia y ese es el mensaje también que queremos entregar no solamente como guardias o como que nos llaman en nuestro pueblo sino también desde el expresar de la naturaleza para que todos seamos guardianes de la misma naturaleza tengamos en cuenta que ese es el llamado que nos hace y que no solamente seamos los que sostenemos los bastones los guardianes todos podemos ser guardianes esa es la misión que nos corresponde como pueblos originarios y desde ese punto queremos expresar también y las experiencias en el Cauca frente a la defensa territorial nos ha conllevado a que tenemos que revisar nuestro nuestro entorno del saber quiénes somos por qué estamos aquí qué éramos antes y qué ha pasado con nuestras vidas con nuestros pueblos en ese sentido nuestro mayor han dicho hay que llegar a los otros pueblos la misma madre tierra lo ha dicho hay que despertar la conciencia de nuestros pueblos para que asumamos ese papel de guardia de guardianes de la misma naturaleza de los mismos pueblos entonces ahí entra muy bien la comunicación pregunto yo y nos preguntamos qué sería de la comunicación actual la que le llamamos moderna si hay todo un colapso de ese sistema qué sería de la gente en sí para poder proyectar lo que expresamos o que expresa la cultura de afuera en desarrollo qué sería de eso sin él si hubiera un colapso de toda la comunicación tecnológica a eso es que también hay que pensamos que hay que apuntarle cómo nos comunicamos cuando haya ese colapso porque eso eso lo va a haber la madre naturaleza cansada de tanto maltrato va a tener una serie de manifestaciones y en esa manifestación será que lo tecnológico resiste a ello y cuando no haya eso es cómo nos comunicaremos de ahí que es importante entonces que esa forma de comunicación propia que anteriormente antiguamente nuestros ancestros lo hacían hay que empezar a despertar en ello para el despertar de la comunicación propia entonces es necesario despertar la conciencia la memoria la cosmogonía de los pueblos en ese sentido es la guardia en ese sentido la guardia que el Cauca ha venido ejerciendo control territorial en los diferentes resguardos en los diferentes municipios aquí aparte de aparte de confrontar con la fuerza pública exigiendo la reivindicación de los derechos constitucionales pues también a la guardia le ha tocado que trabajar muy profundamente desde el despertar de la conciencia para poder para poder defender la población de muchas enfermedades enfermedades mentales enfermedades físicas y entonces además del control territorial ante los diferentes actores armados ante quienes contaminan a la madre tierra antes quienes les dan mal uso a las plantas sagradas como la hoja de coca en los resguardos ha tocado incluso rescatar secuestrados ha tocado expulsar a los actores armados tanto derecha como izquierda sacarlos de los sitios sagrados en donde llegan a contaminar pero también en el resguardo de Caldono en el municipio de Caldono resguardo las Mercedes cuando la multinacional la minería llegó ahí al río Bondomo hubo que hacer la acción puntual de sacarlos del territorio advertirles que se fueran porque venían a atentar contra la madre tierra y traer un poco de contaminación una cantidad de contaminación no solamente a la madre tierra sino contaminar a la población con esa ambición del factor peso y en ese sentido no hubo respuesta positiva de parte de ellos para que fueran y hubo que entrar a hacer acciones con la guardia indígena se le decomisaron las máquinas las retroexcavadoras y eso hoy día está prestando un servicio a la comunidad no lo han podido reclamar porque somos autoridades y ellos a pesar de haberles advertido no hicieron caso a la autoridad por lo tanto actuamos en el caso en el caso surgido en mismo Caldono gente externa vino a sembrar mucha toca la plantica es sagrada pero quienes vinieron a sembrar en cantidad tenían otra intención tienen otra intención tuvo que actuar la guardia también allí para no dejar que continuaran con el cultivo en el en la zona en el territorio occidente Morales la fuerza pública se tomó las instalaciones educativas y desde allí le hacían frente a quienes disparaban de las montañas la guardia indígena le tocó entrar en medio del conflicto y expulsar a esa gente de allá también a los otros actores la guerrilla hubo que ir hasta los campamentos y retirarlos de allá y decirles que se fueran en ese sentido han caído compañeros de la guardia por sentar esa posición somos objeto de señalamiento y de persecución por parte de esos actores tanto de narcotráfico como de guerrilla y del mismo fuerza pública del gobierno hemos en el norte en la acción en el cerro berlín también aún se están recuperando una cantidad de guardias que salieron heridos en la remetida de la muerte del ejército en en Jambaló zona norte hubo que levantar las cocinas hubo que desmantelar campamentos hubo que destruirle las pipas bombas que tenía la guerrilla por esa causa también perdimos a un compañero de la guardia no conformes con eso los actores armados se ensañan a perseguir a nuestros guardianes espirituales el caso del mayor Lisandro en lo que es adentro entonces vemos de que cuando hablamos de comunicación tenemos que prepararnos para ver de que manera con una comunicación propia desde el ámbito espiritual tenemos que también proyectarnos a ello son muchos casos pero a la vez decimos si nos nos quedamos solamente con la tecnología en la comunicación pues seguramente los teléfonos el internet los radios de comunicación son fáciles de interceptar ante eso hay que mirar una alternativa de la comunicación de ahí que decimos volvemos a repetir tenemos que volver a despertar esa forma de comunicación ancestral se viene practicando buscándole la manera la misma naturaleza nos dará la guía por donde ante la política diferenciada que se plantea que se piensa realizar desde la guardia pensamos que son derechos constitucionales son válidos de exigir pero también tenemos que tener en cuenta de que por medio de de exigir esos derechos seguramente si no lo definimos bien clarito si no lo definimos con malicia con malicia indígena si no lo definimos seguramente se nos puede convertir en un arma de doble fila porque hoy podemos exigir esa política diferencial en comunicación pero es muy posible que termine permeada manipulada a su antojo por parte del gobierno expresado esto pues es como la experiencia que podemos contar desde el Cauca muchas gracias gracias al compañero albeiro que nos habla desde la experiencia puntual desde el territorio como el pueblo indígena Nasa en el Cauca está haciendo control territorial en diferentes espacios ahí está la fuerza de la palabra y la acción tejidas a defender la vida del territorio un desafío muy importante que nos deja él es como nosotras y nosotros no solo los que estamos aquí cuando lleguemos a nuestros territorios los pueblos y procesos de todo el país vamos a pensarnos a seguirnos pensando estratégicamente esta política pública de comunicación diferencial que sirva principalmente para fortalecer nuestra comunicación propia que como él mismo lo dice que pasaría si se colapsan todos los medios y toda la tecnología que hay y nosotros ya estamos acostumbrados solo a eso entonces el desafío grandísimo es fortalecer lo que tenemos recuperar lo que hemos venido perdiendo por ese sistema de dominación pero también pensarnos esa política para fortalecer primero lo nuestro y luego si en el marco de las exigencias que nos tiene que dar el gobierno que es de nosotros muchísimas gracias compañero